Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Una rosa pintada de azul Es un motivo Unos labios Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Otra vez Y me quedo mirándote así Encontrándote tantos motivos Yo concluyo El motivo mejor eres tú Eres tú